Saludos, muy buenos días queridos espectadores de Balconar Televisión y bienvenidos a este nuevo espacio que esta modesta televisión comarcal le ofrece y en el que le mantendremos informados durante todo el año de la actualidad de nuestras cofradías de penitencia y de gloria. No se muevan del televisor porque va a ser un programa que a nadie le va a resultar indiferente. Gracias por ver el video. 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 En primer lugar repasaremos las últimas noticias con las que ha finalizado el año, así con eventos en los que estuvieron nuestras cámaras como la entrega de las llaves de oro a la hermandad del Nazareno de Cañete de las Torres. Por otro lado, desde el Salón Cofrade de Jaén, el cual visitamos, conoceremos al tallista y escultor cordobés Jorge Domínguez. Luego les ofreceremos un reportaje sobre el hermanamiento de dos estrellas, la de Villa del Río y Córdoba celebrado en estos últimos meses. Regresaremos a Cañete porque allí acompañamos a la hermandad de los negros en su salida extraordinaria con motivo del 75 aniversario. Y finalizaremos con nuestra agenda para que tomen buena nota de próximos eventos cofrades de los que tenemos información. Pues comenzamos. Pues aquí seguimos en este Salón Cofrade y vamos a dar paso a la sesión de noticias. Y antes de entrar de lleno con las mismas, pues hacemos un llamamiento a todas las hermandades a que nos deriven toda la información posible, ya que queremos que este programa, el llamador Cofrade, pues sea el punto de referencia de todas las cofradías del Alto Guadalquivir, que se mantenga viva esta llama de todos los cofrades durante todo el año. Sin más, vamos a dar paso a las noticias acontecidas. Montoro se prepara para un evento histórico, la coronación canónica de la Santísima Virgen del Carmen. Representantes de la Hermandad y la Comisión Preparatoria, junto al párroco Carmelo Santana, han presentado el expediente de coronación al Obispo de Córdoba, Monseñor Don Demetrio Fernández. La fecha del evento aún está por confirmar, pero la comunidad muestra gran entusiasmo. La veneración a la Virgen del Carmen en Montoro data del siglo XVII, con orígenes en la cofradía fundada en 1626. La actual hermandad se refundó en 1989 y su sede está en la Iglesia Parroquial del Carmen, cerca del convento de los Carmelitas de San Juan de la Cruz. La devoción se centra en una escultura barroca de la Virgen, creada entre 1760 y 1763, y en celebraciones anuales que incluyen procesiones y actos religiosos. La coronación representa un hito en la historia religiosa y cultural de Montoro. La cofradía de la Virgen del Campo coronada de Cañete de las Torres ha informado del que será el próximo pregonero de las fiestas patronales 2024, Don Manuel Jesús de la Torre Flores. Se trata de un cofrade que ha estado más de cuatro décadas de la revitalización definitiva de la cofradía de la patrona, normalizando su situación y asumiendo el legado de una devoción intemporal. Compromiso que no solo tuvo en los albores de la década de los años 80, sino que ha sido constante su aportación a la cofradía desde los ámbitos donde ese le ha requerido con predisposición cristiana y con una demostración de servicio que valoran intensamente y que llega hasta nuestros días. Por esto y por las innumerables experiencias vividas junto a ella, la Junta de Gobierno le ha encargado de exaltar la figura de la imagen gloriosa y coronada del pueblo de Cañete de las Torres en el próximo mes de agosto del presente año 2024. Añadir que la cofradía continúa con las tremendas obras de cimentación en toda la ermita de la patrona, dado el gran deterioro de las últimas décadas y que han llevado irremediablemente a acometer este gran proyecto, solicitando de todos los vecinos y entidades que lo deseen la colaboración a través de donativos. Y la siguiente noticia nos llega de la hermandad del nazareno de Cañete de las Torres. Y es que nada mejor para despedir el año y dentro de los actos que conmemoran su 400 aniversario que viajar hasta Roma para asistir a la audiencia con el Papa Francisco haciendo la entrega de una medalla de la hermandad. Y hablando de coronaciones, la que también ha solicitado al obispado una coronación es la hermandad de la Virgen del Sol de Adamuz, por lo que también está ya abierto el correspondiente expediente de coronación pontificia de la imagen mariana. La devoción a la Virgen del Sol es de siglos y mantiene vivas la totalidad de las actividades que se celebran en torno a la protectora de los adamuceños. Seguimos aquí en este Salón Cofra de Dejaén y no podíamos dejar pasar la oportunidad en este programa de hablar de esa medalla de oro que el Ayuntamiento de Cañete de las Torres le concedió a la hermandad de los morados, concretamente a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno que salió en procesión extraordinaria acompañado musicalmente por la agrupación musical de los gitanos de Sevilla. La verdad que fue una procesión bastante inolvidable y que las cámaras de Beaconet Televisión pues también tuvieron el placer de inmortalizar dicho acto. ¡Fündiga! ¡F용en al Cielo y la Tierra! ¡Fぁ! ¡F Area she's the best! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Pregunta obligada, no ha dicho bastante tiempo, ¿qué número de años exactamente? Pues podrías ir trabajando para la provincia de Jaén en torno a 16 años o así y para Jaén capital algo menos, unos 10 años aproximadamente. Muchas veces nos han comentado los integrantes de este gremio, el tuyo, los tallistas, imagineros, que la Semana Santa es un estilo de vida. Sí, la verdad que sí. El que yo cuento los años, para mí fin de año no es Navidad, para mí fin de año es Semana Santa. Contamos siempre los años a raíz de eso. Es verdad que yo diversifico mi trabajo y trabajo otro tipo de arte, escultura y cosas, pero es verdad que el grueso del trabajo yo lo realizo para la Semana Santa y lo que es el año al final lo enfoca con respecto a lo que es la Semana Santa. Bueno, coméntanos estas obras que estamos viendo aquí en el distante. Bueno, pues he traído aquí una pequeña muestra porque al final, claro, el espacio, la furgoneta, todo, estamos limitados, ¿no? Tengo la suerte siempre en el taller de tener algunos pasos con los que voy trabajando a medida que van cumpliéndose diferentes fases en el tiempo. Bueno, coméntanos, ¿qué están aquí en este magnífico stand? Pues mira, precisamente hablando de lo que es la provincia de Jaén, tengo aquí la borriquita de Andújas y es un paso que lógicamente sale el Domingo de Ramos por la mañana. Este año estrenará dos partes de los costados y me he traído el frente y me he traído también un respiradero, no es el suyo, este respiradero de la provincia de Granada, que si Dios quiere también saldrá la trasera terminada y después unas pequeñas muestras de esculturas, algunas bocetas, imaginarías pequeñas en cartelas, cosas que pueda transportar. ¿Ilusión sigue patente por lo que estamos viendo? Son ahí los 365 días del año porque si no, no seríamos felices en la vida, tenemos que tener ilusión por todo lo que hagamos. Sobre todo los tallistas imaginaros que muchas veces no se valora lo que se debería, pero gracias a ustedes celebramos cada año la Semana Santa. Somos muchas las personas que trabajamos por la Semana Santa. Verdaderamente, sobre todo aquí en Andalucía, hay un grueso de un tejido laboral enorme con respecto a los oficios que integran la Semana Santa. Yo muchas veces hablo de esto, no vivo yo como familia, vive el carpintero que me trabaja, vive el del almacén que vende las maderas, vive el del transporte que lo trae, eso multiplicará por los diferentes oficios y las diferentes variedades de materiales que se trabajan. Bueno, pues aquí continuamos, en el Salón Cofrade de Jaén, y lo dice el propio nombre, Hermandad, y por eso queremos destacar ese hermanamiento que tuvieron tanto la Hermandad de la Estrella de Córdoba como la Hermandad de la Vida de la Estrella, patrona de Villa del Río. El acto tuvo lugar el pasado domingo 29 de octubre, acto celebrado en la Hermita de la Vida de la Estrella, y que por supuesto las cámaras de Baconex Televisión grabaron dicho acontecimiento. ¡Gracias! 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 Caridia buena, amé, amé cada día, amor de hambre, amor de sangre, un amor de madre. Tú me das la vida, tú me das la vida. Ah, ay, amor, ay, amor. Amor de hambre. Amor de sangre, un amor de madre. Amor de sangre, un amor de sangre, un amor de sangre, un amor de sangre. Bendita sea, amé, amé, mare mía. Mare mía, mare mía. Caridia buena, amé, 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 mare mía. Amor de sangre, un amor de sangre, un amor de sangre, un amor de sangre. El ángel dio a María, bendita entre las mujeres, el ángel dio a María. El ángel dio a María, que nacerá de tu vientre, dará la luz al Mesías. La vida se recupó. ¿Cómo es posible que ocurra, si no conozco malón, que bajaste la palabra en la clava del Señor? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues aquí continuamos en el Salón Cofrade de Jaén y ya pues aprovechamos para invitarle a todas ustedes a que nos manden a través de los distintos números del programa. Así que sin más dilación, pues vamos a dar paso a la agenda de la comarca del Alto Guadalquivir en lo que se refiere al mundo Cofrade. En Pedro Abad se va a producir este fin de semana el estreno de la película cordobesa Séneca y Lucano y se debe a que en ella han participado como figuración la centuria romana de esta localidad. La proyección se va a realizar este viernes 12 de enero a las 6 y media de la tarde en el Centro Multicultural y la entrada es gratuita. En Pedro Abad, la Hermandad de la Borriquita ha informado de las fechas de su Igualá que será el sábado 2 y 16 de marzo a las 4 de la tarde en la Ermita del Santísimo Cristo de los Desamparados siendo el capataz Don Manuel Ruiz Ayuso. En Montoro, la Hermandad de la Humildad ha informado que su casa hermandad se abrirá el próximo sábado 20 de enero y que el Vía Crucis de Preparación a la Cuaresma se realizará el viernes 16 de febrero. Este año, esta hermandad montoreña conmemora el 30 aniversario de la hechura de su titular Mariana, nuestra Madre y Señora de Consolación y Esperanza, por lo que estaremos atentos para informarles a ustedes de los actos extraordinarios que se realicen para tal motivo. En Bujalance, la Hermandad de la Veracruz ya ha informado que la Igualá de Costaleros de la Oración en el huerto será sábado 20 de enero a las 7 y media de la tarde en la Plaza de la Santa Cruz, recordando de asistir con el calzado de salida para una correcta Igualá. En Villa del Río les recordamos que la Cofradía de la Virgen de la Estrella tiene su Asamblea General Ordinaria este sábado, 13 de enero a las 5 y media de la tarde. En Villa del Río se representa un magnífico musical infantil a beneficio de la Hermandad de la Paz y Esperanza durante los días 13 y 20 de enero en dos funciones a las 5 y a las 8 de la tarde en el Teatro Olimpia. Y en medio de tanto arte que abunda en este Salón Cofra de Dejaén, pues vamos a poner punto y final a este primer programa del llamador Cofrade ofrecido desde Beconet Televisión. Por supuesto aquí invitamos e instamos a todos los amantes de la Semana Santa y a la audiencia en general a que sigan nuestra programación que se emitirá generalmente los jueves por la noche. Y para despedir este primer programa pues vamos a hacerlo como Dios manda con una marcha de Semana Santa concretamente con el título Cuando me alejé de ti. Marcha que tuvimos el placer de escuchar en la salida extraordinaria de nuestro Padre Sun Nazareno de la localidad de Cañete de las Torres ofrecida por la Agrupación Musical de los Gitanos de Sevilla. Como se suele decir en el Arcos Cofrade, ¡ay que hua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!